Sí, hay spoilers, pero son poquitos, no se espanten, tampoco voy a arruinarles la experiencia de leer este manga. Y hablando de interrupciones, aprovecho para invitarlos a seguirme en mi canal de Twitch, donde los fines de semana estoy haciendo streamings en compañía de otros estimados sujetos, así como también los invito a mi canal secundario llamado Madriguera Gameplays, donde estaré subiendo las repeticiones de dichos streamings y sus mejores momentos. Ahora sí, que comience el video, porque luego la gente se queja. ¡Órale! Atención, este video no pretende ofender a ningún grupo o persona. Los propósitos de esta producción son meramente de entretenimiento y de sana convivencia con el público. Asimismo, lo mostrado aquí no es apto para todo el público, por lo que se recomienda discreción. Los contenidos mostrados a continuación pertenecen a sus respectivos autores. Por su comprensión, gracias. No puedo creerlo. No puedo creer que ya estemos en octubre. Me emocionará realmente de que ya estemos en el mes del terror, de no ser que todo el maldito año ha sido una película de terror. Digo, a este paso ya nada más falta que en diciembre el Padru Padru baje a ametrallarnos a todos, mientras el resto de la civilización colapsa. Pero en fin, ya estamos en octubre, así que ya para entrar en las festividades, a ver si no pasa nada. Ok, no pasó nada. Vale. Hablemos de el tema en cuestión, mientras yo debo de seguir haciéndome. Espera. Halloween diagonal día de muertos está por venir. O seguramente puede que estés viendo este video cuando ya sea esa fecha, o lo estés viendo en diciembre. Lo cual es raro, pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Y como saben, el género del terror se puede disfrutar de todas formas. Desde libros, videojuegos, seres de televisión, películas, series animadas, anime y manga. De hecho, de este último, es el tema de este video. Les presento Pumpkin Night, que en español vendría siendo La Noche de la Calabaza, por así decirlo. Es un manga escrito por Masaya Hokazono, con Seima Taniguchi encargándose en el apartado del dibujo. Comenzó su publicación en el servicio, también aplicación, llamado Line Manga el 20 de octubre del 2016. La portada. Solo viendo la portada, pues, ya te dice todo, ¿no lo creen? La historia de este manga va así. Comenzamos con mucho desastre. Desastre entre comillototototototas, que no creo que YouTube me permita ponerlo, así que en su lugar pondré algo que les dé una idea de qué pasó. Me disculpo de antemano por la censura. Luego pasamos a conocer a una chica que, pues, no vivirá mucho tiempo, spoilers, pero que se llama Asumi Nakatani, quien en una solitaria noche mientras navegaba por internet en su celular, recibe una solicitud de amistad de una persona desconocida que lleva el nombre de Pumpkin Night. Sin pensarlo, acepta la solicitud. Y como todo extraño, con una macabra foto de una niña con una máscara de calabaza de Halloween, pues, esta le mandó un mensaje a la chica diciéndole que su tiempo para reunirse con el creador ha llegado. Y lo que sigue, pues, es de esperarse. Si recuerdan Scream, o las películas de Halloween, pues, básicamente es eso. La chica indefensa, solo en su casa, es perseguida por el pintoresco asesino serial, o en este caso, asesina serial, pero entonces descubrimos, gracias a la llamada que hizo un chico llamado Kazuya, que dicha asesina es Naoko Kirino, una estudiante que fue buleada por sus compañeros, incluido Kazuya Yasami, y que escapó del hospital psiquiátrico donde la tenían encerrada. Lo que sigue es algo que esperarías de un manga gore, con Yasumi sufriendo un destino fatal. Muy, 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 pero muy fatal. Este macabro suceso es el que da inicio a una historia donde Kazuya y varios protagonistas que iremos conociendo intentarán sobrevivir ante la amenaza que está por caerles encima. Por no decir que ya les cayó. Lo primero que se puede decir de este manga es lo brutal que va al punto. Desde el primer cuadro, literalmente desde el primer cuadro, tenemos caos, violencia y todo el gore y sangre que te puedes esperar. Rápidamente conocemos a los amigos de Kazuya, comenzando con Saki, quien sería la segunda víctima fatal de Naoko y que sufrió bastante, a decir verdad, no voy a decir qué le pasa, ustedes tendrán que averiguarlo. Arata, el grandulón, y Naruto, no, ese Naruto no, no, discúlpenme, no, este, sí, este loco, el desgraciado de familia poderosa. Ya sabrán por qué es todo último. Los primeros 17 capítulos se concentrarán en la venganza de Naoko, quien al principio es descrita por sus bullies como una desagradable persona y que básicamente no hay mucho parecido con su comportamiento actual. Pero, poco a poco, dicha imagen horrenda se va derrumbando y nos damos cuenta que en realidad Naoko era una dulce, extrovertida, optimista y bella chica que llamaba muchísimo la atención, lo que provocó un odio desmesurado de la banda de Naruto y sus amigos. Culminando todo esto durante el baile escolar, donde al más puro estilo de la película diagonal novela de Carrie, escrita por Stephen King, cuando la inocente chica sería víctima de una broma que solo un psicópata podría haber pensado. Eso consistía en llenar de petardos y ha sido la calabaza que usaría Naoko en su cabeza, dejándola, pues, obviamente desfigurada ante el ojo de toda la escuela. Básicamente, vemos lo terribles que pueden ser las personas y en donde la línea que divide al bien del mal, pues, es bastante delgada. Por no decir que aquí no existe prácticamente. Si creen que los spoileé, pues, sí y no. Porque realmente todo esto te lo van diciendo casi casi desde las primeras páginas del manga. Pero, ya cuando va avanzando más la historia y cuando ya parece que ya todo va a terminar, o sea, que esta historia va a ser corta porque, pues, ya prácticamente no quedaban muchos bullies con vida, pues luego llegamos a un punto de dicha trama donde luego toman un giro que sencillamente no me gustó del todo. Déjenme explicarles qué pasó. Sin tanto spoiler. Como dije, el inicio me gustó bastante. Se nota que el autor estaba inspirándose en varios clásicos del cine de terror americano como Viernes 13, Scream, Halloween, Carrie, hice lo que hiciste el verano pasado, sobre todo de estas tres últimas. Y hasta ahí me parecía algo interesante, ver cómo un tipo traumatizado por su falta de acción ante el bullying que le hacían a Naoko y el cómo trata de sobrevivir a su sangrienta venganza está bastante bueno, con la violencia que normalmente caracteriza tanto al slasher americano como al gore del manga japonés. Pero entonces, creo que la trama se vuelve demasiado estúpida en cierto punto donde luego involucran al personaje de Naruto y su papá, donde luego vemos cosas como corrupción, problemas de personalidad, un Naoko con una resistencia que solo Death Pool tendría, cirugía plástica y... borrar la confesión del villano de la internet, aún sabiendo que todo lo que se sube en internet se quedará en internet, solo porque el papá, que obviamente no se parece en nada a cierto hombre naranja, es el alcalde de la ciudad y está confabulado con los medios de comunicación. O sea, ¿pueden entenderlo? O sea, ¿control el internet? ¡Santa madre de salgo! ¿Qué piantes le pasó a la historia? Oye, ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Pero entonces viene la pregunta importante, ¿vale la pena leer Pumpkin Knight? Ah, más o menos. Este manga puede que termine por decepcionar a varios al final, ya que al principio tendrás una trama interesante, como dije, fácil de entender, con todo el gore y locuras posibles, pero a medida que la historia avanza, sientes que ya solo el autor está alargando todo, de la forma más ridícula posible. Más de lo que ya estaba de por sí. O sea, ¿de pronto la trama le quita lo OPE a Naoko, solo porque la trama lo exigía? O sea, ¿soy inmune cuando a la trama le conviene? Pero en fin, si buscas fanservice, o sea, gore en exceso, y una trama ridícula que justifique todo, pues te puede gustar. Pero estás advertido, esto no es una obra de Junjiito o cosas así, así que es muy posible que los giros que ocurren a partir del capítulo 17, pueden hacer que dejes inclusive de leer este manga por un buen rato. Pumpkin Night es un trabajo interesante, que al menos a mi parecer, vale la pena checar si te gusta todo eso relacionado con el género slasher, ese género que brilló hace algunos ayeres en el cine. El manga sigue en publicación, así que todo indica que la historia de la calabacita de Naoko, pues está lejos de terminar. Veamos si de casualidad la historia termina siendo un gran viernes 13, o se termina degenerando en un Jason X, si saben a lo que me refiero. Pues bueno, ya están al corriente, ahora si me permiten, debo de aprender carpintería, porque el carpintero sale caro en estos tiempos de crisis, así que pues hay que improvisar. Nos vemos chicos, bye. Espero les haya gustado el video, y aprovecho nuevamente para invitarlos a suscribirse al canal de Madriguera Gameplays, donde estaré subiendo los streamings que hago en mi canal de Twitch, completitos, además de que también subiré sus mejores momentos. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, bye. Música 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 Gracias por ver el video.